Hola. Tienes una excelente improvisación, por lo que incluso si encuentras dificultades o problemas inesperados, aún puedes superarlos sin problemas. Tu personalidad extrovertida hace que sea fácil conocer gente. También eres muy feroz al perseguir a la persona que te gusta. Monividente revelará los últimos presagios ahora. La luna transita por el signo de Aries en la vibración del 6 que indica el amor, el hogar, la familia, los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Este es uno de esos días fabulosos en que nos envuelve la onda del amor y la pasión, la acción y la ternura, combinaciones excepcionales que al manifestarse en cada elemento zodiacal nos proyecta hacia una nueva semana excepcional. Notarás esa dicotomía en todo lo que se va a presentar como veremos ahora según tu elemento y signo zodiacal. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagito, ten más confianza en tu intuición, tus corazonadas y premoniciones porque de esa manera, combinando tu intuición con tu entusiasmo de signo de fuego que ahora está recibiendo el impacto lunar en uno de tus signos tendrás en tus manos la llave del éxito amoroso y social. La buena onda de este domingo es que vas a recuperar algo que pensaste habías perdido y esta circunstancia te alegrará mucho. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este fin de semana tu presente amoroso se vislumbra con un toque diáfano y claro, con mejores perspectivas que en días pasados cuando todo estaba confuso en tu panorama sentimental. Es importante que a partir de ahora apliques más tu tacto social cuando trates con tus compañeros de trabajo y obtendrás mejores resultados. Explora todas las posibilidades actuales de la tecnología, mercado y negocios en la Internet y aumentarás tu economía. Los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario sé sincero contigo mismo y si no te interesa seguir una relación termina la y ponle punto final hoy mismo sin estar dándole esperanzas a una persona que te ama en silencio y a la cual estás engañando, sin querer, con tu actitud, posiblemente sin que sea tu intención lastimar a nadie. Gozas de una actitud mental excelente que te ayudará a conquistar los retos de hoy y poder salir adelante en tus planes de salud. La palabra clave para tener éxito en tu trabajo es la organización. Revisa tu escritorio o tu taller, tu mesa de trabajo y tus equipos. Descubrirás cómo al eliminar lo que no usas y poner más orden en tu vida aumenta tu eficiencia. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, separa tiempo para analizar tu presupuesto y eliminar todo lo que te perjudica o está causando gastos extras. Estás en el periodo del crecimiento económico, pende el reajuste para evitar derrochar los recursos que te están llegando. Todo lo anterior se conjuga excepcionalmente con el amor que en este mes del solsticio está en su grado más alto en tu vida. Aprecia los detalles de tu chico, Aries, sorpréndele hoy con algo pensado para él. Te irá muy bien, Tauro, escuchar lo que tienen que decirte las personas de confianza. Si te invitan a participar en un viaje o una salida, Géminis, acepta sin dudarlo. El amor te anda buscando, cáncer, abre tus puertas y facilítale el camino. Desconecta del tema que te preocupa, Leo, apúntate a los planes de tus amigos. Tienes hoy la vena creativa en alza, Virgo, anota tus ideas para que no se te olvide ninguna. No veas problemas donde no los hay, Libra, tu chico te quiere y te será fiel. Si descubres algo que ignorabas, Scorpio, piensa que saber la verdad es mejor que vivir engañada. Alguien a quien conocerás hoy, Sario, será muy importante en tu vida. Esa sensación de alejamiento de tu chico, Capricornio, es porque no le dedicas suficiente tiempo. Resérvate tiempo para el ocio, Acuario, necesitas salir con tu pareja y tus amigos. Pasa página de una vez, Piscis, cuida esta relación que ahora te hace feliz. Horóscopo de hoy, domingo, 4 de diciembre sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis. Hola Aries. Proponte vivir hoy a plenitud y lo lograrás porque en la vida las pruebas y dificultades existen, no estamos exentos de ellas, pero la actitud que nos ayuda a salir adelante es mirarlo como algo transitorio sabiendo que todo siempre tiene una solución. Este domingo se echan a andar recursos internos muy fuertes en tu vida sentimental que te ayudarán a definir muy bien dónde está el amor y dónde no lo está. Se descubren las mentiras, los engaños y las falsas promesas, pero tú sabrás cómo reaccionar positivamente. Separa lo que puedes lograr y lo que solamente es una ilusión o un sueño porque si te empecinas en algo que no tiene ni presente ni futuro estarías perdiendo tu tiempo, tu energía y tu alegría, y eso es algo que no va contigo, Aries. Te espera hoy, Aries, un encuentro con el que no contabas. Se trata de una persona relacionada con el tema en el que te mueves profesionalmente a diario. Podría surgir de ello propuesta de trabajo o de negocio de esas que luego quedan en el aire y nunca más se supo. Es un tema interesante para ti, así que procura atar bien los flecos o conseguir una cita para la semana próxima mismo. Pero hazlo sutilmente, no presiones para ello ni demuestres demasiado interés. Si la estrategia no te da resultado, Aries, el domingo a primera hora ya le estás llamando. Quizá para esta persona el tema no tiene demasiada importancia pero para ti la tiene toda. En el terreno sentimental, no antepongas a diario tus deseos a los de la persona que está contigo. Él también tiene su corazoncito. Predicción de pareja para hoy domingo la mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa, cuidado a la hora de discutir con Cáncer. Tu compatibilidad actual con Fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, sabrás qué hacer con esa persona que no acaba de definir sus sentimientos hacia ti y ahora las cosas marcharán mejor para los dos pues tu corazón se abre y nada quedará oculto. Hola Tauro, todos somos humanos, erramos y tenemos la capacidad de rectificar. Es posible que te incumplan una promesa o faltan a la palabra empeñada. No lo tomes demasiado en serio, sino como una lección de madurez emocional en tu vida. La influencia de Mercurio en los tránsitos planetarios de este domingo impacta de entrada tu vida sentimental. Si tienes una pareja estable y te metes demasiado en tu mundo interno descuidando la comunicación, tu actitud podría ser malinterpretada, tomada como indiferencia o desamor de tu parte. Pon cada cosa en su sitio, no te impacientes y obtendrás resultados. Hay situaciones y encuentros inesperados que marcan el día de una manera fuerte, tal vez sea una persona de tu pasado o simplemente un buen amigo, o amiga, que te regocijará ver y transformará tus perspectivas. Ten cuidado con tu estado de ánimo porque si dejas que las inquietudes te causen preocupaciones constantes podrías afectar tus negativamente, y entonces tendrías dos problemas en vez de uno. Hoy estás en racha, Tauro, y has de aprovecharlo para hacer contactos, conocer gente nueva y relacionarte socialmente. Darás con personas muy interesantes y con las que puedes intercambiar muchos conocimientos y compartir muy buenos momentos a diario. Si en ahora estás sentimentalmente libre, esto será muy importante porque ya sabes que el amor aparece cuando menos te lo esperas y es muy posible que alguien muy especial llegue a tu vida muy pronto, quizá hoy mismo. Disfruta ahora de lo que tienes y no pienses en grandes cambios ni te amargues por lo que todavía no has podido conseguir. Deja aparcado este tema por unos días porque las cosas te funcionan muy bien así a diario y ciertas decisiones podrían desviarte de este camino en el que estás progresando. Hoy, Tauro, acuérdate también de los amigos, dales un toque porque te echan de menos. Predicción de pareja para domingo la mejor relación de hoy, las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Piscis y Escorpión. La relación más tensa, podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual, existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, entiendes mejor lo que debes hacer frente a esa persona que te atrae. Hola Géminis. Felicidades, Géminis. Debido a muchos aspectos positivos de tu regente, Mercurio, tendrás motivos más que suficientes para sentirte bien en tu relación amorosa. Vas a recibir pruebas de la sinceridad de quien hasta hoy pensabas no te era fiel o contra quien estabas albergando dudas o resentimientos. Te percatas que el exceso de preocupaciones no conduce a nada bueno, sino más bien, te saca de tu centro emocional. Lograrás afinar tu puntería económica y obtener ganancias en poco tiempo. Este día atrae a ti las vibraciones positivas. Dile a quién te interesa lo que tienes dentro de tu corazón, no te inhibas y demuestra tu amor de una manera espontánea y libre con toda la ternura que eres capaz. Evita discutir con personas negativas y conflictivas, pesimistas y tristes que se pasan el tiempo buscando defectos en todo y en todos. Este tipo de gentes, lamentablemente, están muy frustradas y lo único que consiguen es aumentar tu nivel de estrés y provocarte dolores de cabeza. Estás acumulando demasiada tensión a diario, Géminis, y hay muchas formas de quitártela de encima pero parece que tú has elegido la menos adecuada. No te aliviará mucho explotar con los demás y crear un clima tenso, como podría sucederte hoy. Solo conseguirías sentirte peor y los otros también lo pasarían mal. Si hoy te levantas y ves que tienes uno de esos días en que te acercan una cerilla y se enciende, equípate y sal a correr un par de horitas. A la vuelta te sentirás como nueva y habrás recuperado la calma y la serenidad que te conviene a diario. Una salida fuera de la ciudad con tu pareja también tendrá sobre ti un efecto balsámico, Géminis, sobre todo si no descargas en él tus agobios. Si te lo sabes montar puedes pasar un fin de semana de película. Predicción de pareja para hoy domingo la mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Sagitario, Leo y Ash, y también con Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra pues ambos comparten el mismo astro regente. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente Géminis y Acuario, y en signos de fuego. Si estás soltero o soltera, esta es la etapa de la rectificación de errores y lo que ahora determines te ayudará a vivir el resto del año felizmente junto a esa persona. Hola cáncer, llegan a tus oídos palabras de una proposición algo insólita que te forzará a cambiar tus planes para el resto de esta semana. Estarás pensando en alguien que ahora no está a tu lado pues el tránsito planetario de este domingo evoca recuerdos. Eso está bien si no te entristece, pero si notas que empiezas a ponerte demasiado melancólico da vuelta de hojas y concéntrate en otras cosas. La vida transcurre hoy, ahora, y no debes complicarte por lo que no puedes resolver. Pon a funcionar el lado práctico de tu intuitivo signo canceriano. Ciertas fluctuaciones de carácter podrían crear conflictos con tu pareja o las personas que están a tu alrededor. No dejes que los problemas laborales empañen tu vida amorosa ni te alejen de tu centro emocional. No descuides los síntomas que podrías estar teniendo en este ciclo si de una manera u otra están asociados con algún trastorno crónico que padezcas. Acude a tu médico y no descuides sus indicaciones. Si te despiertas hoy y sientes ganas de no moverte de la cama, cáncer, date permiso para descansar hasta que te cambie el ánimo. Estás agotada físicamente y te irá bien dormir un poco más de lo habitual de diario. Pero luego nada de quedarte en casa. Tras el descanso, una buena ducha, una mano de maquillaje y a la calle. Has descansado el cuerpo y te toca ahora elevar el ánimo. Vete de tiendas y date algún capricho, completamente sola si lo prefieres. A veces va bien alejarse de todo el mundo por unas horas. Hoy, al final de la tarde tendrás las ideas más claras. A nivel sentimental, cáncer, si andas saliendo con alguien pero a veces desearías no haber quedado, quizá es que no es tu alma gemela ni de lejos. Evita verle a diario, espacia los encuentros y reflexiona. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como cáncer, escorpión y piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de vivir intensamente junto a quienes representan tanto dentro de tu realidad sentimental. Hola Leo. La luna está en el signo de Libra en la vibración del Uno, la de los comienzos. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, que hoy está en oposición, alineamiento planetario con la Tierra y el Sol en un punto más cercano a nuestro planeta que otras veces, y Neptuno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Hoy domingo en que tu regente, el Sol, se coloca a 120 grados de Neptuno en un magnífico trino planetario, trata de ponerte más en contacto con tu ser interno y verás cómo descubres muchas cosas que te parecían secretas y no lo son. Tu personalidad fuerte y magnánima impacta a una persona que se siente intimidada frente a ti. Sonríele, dale a conocer tu lado humano, sensible y simpático. Es la mejor manera de romper el hielo y empezar una relación que promete mucho. No olvides que tú eres un ser humano muy impresionante que impone con tu presencia por eso debes ser cuidadoso expresarte para no herir a quien amas o te interesa sobre todo ahora que Mercurio está retrógrado y hoy en especial, hay dos oposiciones del Sol 180 grados, con Saturno y con Plutón. La oposición de Saturno de Este domingo todo lo revuelve, Leo. Alguien que llega de tu pasado querrá manipularte sentimentalmente con actitudes emocionales dependientes. No te dejes embaucar por ese tipo de gentes que son muy inestables y te pueden causar grandes daños en tu vida laboral y amorosa. Hoy puedes tener un encuentro casual con una persona que no es precisamente la alegría de la huerta, Leo. No dejes que te coma el tarro con su pesimismo, como te suele pasar a diario, o te cambiará el humor y tu fin de semana podría irse al traste. Si va con el rollo de que la vida es muy dura, no hagas caso. La vida es preciosa, incluso cuando no pasamos por nuestro mejor momento. Lo que necesitas hoy, Leo, es la compañía de tu amiga más divertida, que le saca la punta a todo a diario y te hace reír hasta las lágrimas. Con ella al lado te liberarás de todo el estrés. En el ámbito sentimental, hoy alguien a quien apenas conoces puede decirte sin más rodeos que se ha enamorado de ti. Por lo menos es sincero y directo. Dale una oportunidad. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión. Tu compatibilidad actual, mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con cáncer el signo que está rigiendo ahora y por el que está transitando Venus, directo, el planeta del amor. Si estás soltero o soltera, bajo la influencia de la oposición de Saturno te das cuenta de ciertos errores que habías cometido y los reparas así las bases de una linda relación. Hola Virgo. La Luna está en tránsito por el signo de Libra en la vibración del Uno, la de los comienzos. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Júpiter, Saturno, que hoy está en oposición, alineamiento planetario con la Tierra y el Sol en un punto más cercano a nuestro planeta que otras veces, y Neptuno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Mercurio, tu regente, está hoy domingo en conjunción con la dínamo de la energía, el planeta Marte y este aspecto te imbuye con ese impulso extra que necesitas para animarte a dar el paso decisivo que te conducirá al éxito además te envuelve con un tono magnético sumamente atrayente. No te impacientes si algo no sale como deseas al primer intento. Tu constancia e insistencia serán los factores que te lograrán el triunfo en todo. La escapada amorosa se impone y este domingo debes ir pensando desde ahora dónde vas a pasar tus próximas vacaciones o vas a vivirla junto a tu pareja. Si estás soltero, o soltera, no te inquietes y planea de todas formas un viaje con amistades. Aprovecha el efluvio cósmico que proviene de Venus directo en un signo afín al tuyo, y no dejes escapar el amor. Estás en un momento de inseguridad del que tienes que salir cuanto antes, Virgo. En realidad no hay una causa objetiva para ello pero no puedes evitar sentirte así. Empieza hoy a hacer pequeños gestos para cambiar esto. Busca a diario proyectar una buena imagen, cuida de tu arreglo personal y tu estilo de vestir. Hoy es un buen día para recorrer tiendas y renovarte. Cambiando esto con toda seguridad también cambiará tu estado de ánimo. Si estás triste porque crees que te dejan de lado, es precisamente por este bajón anímico y esta falta de confianza en ti misma. Quiérete un poco más, Virgo. Lo tienes todo para arrasar a diario en cualquier parte pero no lo estás aprovechando. Si notas tan un cierto alejamiento por parte de tu pareja, recupera tu actitud positiva y recuperarás el novio. Predicción de pareja para hoy domingo la mejor relación de hoy, este domingo las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra, y en el elemento agua. La relación más tensa, las tensiones que hubiere serían con Aries o con acuario. Tu compatibilidad actual, es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, cáncer y escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, a medida que vayan transcurriendo estos días del segundo semestre de 2022 te sentirás cada vez más seguro en el amor. Hola Libra. Te vas a sorprender de la manera en que una persona que considerabas tu amigo o amiga reacciona ante un comentario ingenuo de tu parte en relación con su pareja. Hay confesiones sorprendentes, prepárate para escucharlas porque en este ciclo todo lo inimaginable es posible. Si estás preocupado por un asunto o gestión legal pronto estarás recibiendo noticias muy alentadoras. Es hora de poner a funcionar tu diplomacia tradicional Libra no. Siempre puedes declinar una invitación que no te interese, sin necesidad de herir a nadie sentimentalmente. Tú sabes cómo hacerlo, y hacerlo bien. Por mucho trabajo u ocupaciones que tengas, separa aunque sea unos 40 minutos para tus ejercicios, sudar, caminar con energía, levantar algunas pesas si puedes y mover tu cuerpo. Tu signo demanda actividad para conservar la salud. Estás ahora en un buen momento para decidir comprar ese piso con el que llevas soñando tanto tiempo. Libra. Hoy que tendrás más tiempo libre que a diario, explora en internet. Puede que encuentres un chollo de esos irrenunciables en las redes. Lo astros favorecen ahora estas inversiones inmobiliarias y es posible que incluso sin mover un dedo llegue ante ti una buena ocasión. Sal a pasear con tu pareja y recorred los lugares donde os gustaría vivir. La oportunidad puede surgir como por arte de magia, Libra, pero has de concentrarte en ello y desearlo con todas tus fuerzas. La mente es muy potente y tu intuición hará el resto. Encamina tus energías a tu objetivo a diario. Hoy será también un buen día para disfrutar en la intimidad con tu chico. Prepara una velata romántica, crea el ambiente propicio y viviréis momentos inolvidables. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. También te acoplas bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro. Relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres sería dentro del signo Piscis. Tu compatibilidad actual, la compatibilidad es buena en este día para los Libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, no habrá ningún obstáculo a la realización de tus planes y la consecución de tus sueños. Hola Escorpio, la luna en Aries está moviéndose hacia Tauro. Los planetas Júpiter, en tu signo, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. La influencia de la luna que se está moviendo hacia tu signo opuesto te envuelve con un magnetismo peculiar que aumenta tus cualidades escorpionas seductoras. Si has estado dudando sobre si debes o no declarar tu amor a quien te trae pensando noche y día, hazlo directamente y sin vacilaciones, a tu manera. Lo que te propongas realizarlo lograrás, solamente mantén tu mirada centrada en tus metas y no te desvíes. Te llegarán buenas noticias que te indicarán el mejor camino a seguir en el medio de una situación cuyas perspectivas son mejores de lo que pensabas, sobre todo dentro de tu vida sentimental que ahora se fortalece notablemente. Un día de renovación, escorpión. Lo que pensaste era un imposible se convierte en realidad en tu vida amorosa y hasta existe la posibilidad de un matrimonio o de unión libre con una persona que reúne todas las condiciones para convertirse en tu pareja. Si ya la tienes a disfrutarla. Hoy, escorpio, quizá tengas un buen susto cuando revises tus cuentas, como haces a diario. Una factura del teléfono, o cualquier otro cobro que no esperabas te puede dejar temblando. No dejes que esto te amargue el día. Revisa hoy tu presupuesto del mes y elige para este fin de semana algún plan que no implique mucho gasto. Haz números con perspicacia y verás que el desastre no es de tanto alcance como parecía de entrada. Podrás recuperarte en breve de este bache. Dentro de poco es fin de mes y día te cobro, pero además te puede un dinero inesperado, quizá de una deuda o de un juego de azar. Aprovecha el tiempo libre del fin de semana, escorpio, y habla con tu chico sobre la forma de incrementar vuestros ingresos. Confía en él a diario, tiene muy buenas ideas. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación hoy, buena con cáncer y piscis, así como con tauro. La relación más tensa, se presenta con acuario. Tu compatibilidad actual, estás compatible con signos de tierra y agua y también con el signo libra, aunque sea de aire. Si estás soltero o soltera, lograrás lo que en estos días pasados te parecía poco probable en relación a esa persona que te interesa. Hola Sagitario. La luna está en tránsito por libra en la vibración del uno, la de los comienzos. Los planetas Mercurio, Júpiter, que es tu regente, Saturno, que hoy está en oposición, alineamiento planetario con la Tierra y el Sol en un punto más cercano a nuestro planeta que otras veces, y Neptuno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Hoy domingo en tu horóscopo sagitariano se observa una cuadratura de tu regente Júpiter con el planeta Neptuno ambos retrógrados, y como se trata de un aspecto inestable debes estar alerta para evitarte contratiempos. Posiblemente te sientas algo decepcionado pensando que se va a repetir la historia de una mala experiencia. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Es ahora tu tiempo de arremeter con todas tus fuerzas las tareas que has estado posponiendo. Confía tus recursos internos. Tienes a tu favor la energía interna de tu signo de fuego para terminar de una vez todas con las situaciones que entorpecen tu diario vivir y las que están impidiendo que puedas desarrollarte convenientemente. Toma los obstáculo como un reto para crecer y salir adelante. Eres demasiado impaciente, sagitario, y esto no te conviene nada porque quieres ir demasiado deprisa en temas que requieren más lentitud. Las cosas no pasan a diario en el momento en que uno las desea. Hoy tienes un montón de planes y de propuestas para salir pero en realidad no tendrás tiempo para todo. Decídete por lo que te aporte más relajación porque la estás necesitando. Deja para otro momento las opciones más trepidantes, que en estos momentos se elevarían tu nivel de estrés. En el terreno sentimental, sagitario, si estás empezando a salir con alguien, no te precipites. Date tiempo para conocerle mejor y asegurarte de que tu primera impresión no fue equivocada. Y recuerda que alguien de tu familia espera tu visita a diario. Te irá bien hoy refugiar tu rato en el calor y la paz del hogar familiar. Te sentirás reconfortada. Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, sagitario y muy bien con Aries, Libra y Géminis. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como escorpión y cáncer. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, prepárate para tener unos días inolvidables en este segundo semestre del año que acabó de comenzar recientemente. Hola Capricornio, la luna está en el signo de Libra en la vibración del Uno, la de los comienzos. Los planetas Mercurio, Júpiter, tu regente Saturno, que hoy está en oposición, alineamiento planetario con la Tierra y el Sol en un punto más cercano a nuestro planeta que otras veces, y Neptuno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. La oposición de tu regente Saturno este domingo tiende a volverte algo inquieto, inclusive temeroso de hacer algo nuevo porque los frenos que te has autoimpuesto te impiden tomar acción. En estos días pasados te has sentido agobiado por la cantidad de cosas que tienes pendientes y lo agigantado de la mismas, aumentadas por la doble acción retrógrada de Saturno y Plutón. Si haces ciertos ajustes en tu manera de resolverlas vas a lograr resultados estupendos. Estás empleando demasiado tiempo platicando y chateando con personas que no merecen tu atención porque son gentes osas que te atrasan en todo. Una cosa es ser generoso, humanitario y amigo, y otra es dejarse utilizar de una forma tonta por gentes totalmente manipuladoras que sólo llegan a tu vida a crear dificultades. Hoy, Capricornio, planteate dejar de querer ser siempre tan protagonista. A veces conviene ser un poco más del montón. Esto te ayudará en la relación de diario con tus compañeros de trabajo porque inspirarás más simpatías. Por otra parte te interesa también escuchar otras opiniones y aprender de lo que otros hacen bien. Esto te enriquecerá profesionalmente. Piénsalo bien a lo largo del fin de semana y el domingo ponlo en práctica. También te servirá hoy, en la salida con tus amigos. Déjales que sean ellos quienes propongan un plan y tú sólo síguelos. Disfruta y olvídate de llevar la voz cantante, como haces a diario. Te sentirás mucho más relajada, Capricornio, porque te liberarás de toda responsabilidad. Si estás en una relación de pareja, tu chico también agradecerá que de vez en cuando te adaptes a sus planes. Le harás sentir más importante. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, y también con los signos del elemento agua. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual, es buena en general, pero con algunos malentendidos con Acuario y Aries. Si estás soltero o soltera, las combinaciones planetarias de tu regente Saturno, particularmente la oposición y alineamiento planetario de hoy domingo marca el inicio de una etapa de descubrimientos sentimentales. Encuentras el amor donde menos esperabas. Hola Acuario. En tus cuestiones amorosas tienes un buen ciclo astral a tu favor, pero evita las exageraciones. Te envuelve ese tono íntimo y apasionado que tanto cautiva, pero debes ser cuidadoso para no verte envuelto en escenas de celos o similares. Si dijiste o hiciste algo inadecuado, discúlpate y punto, no albergue rencores porque ese tipo de sentimientos no te conduce a nada bueno ni tampoco tiene que ver con tu humanitario signo acuariano. Estás en un momento importante para tu vida amorosa en el que debes tomar decisiones significativas. ¿Sientes que quienes están cerca de ti se quejan de un distanciamiento involuntario por parte tuya? Por eso, aunque estés muy ocupado, separa tiempo y atiende a los tuyos, olvida el teléfono por un rato, dedica lo más hermoso que tienes, tu tiempo, a esa persona que amas. Recuerda la diferencia entre estar solo y sentirte solo. Si anteriormente no tuviste ex al mantenerte en una dieta y volviste a aumentar de peso después de algún tiempo ahora se fortalece tu voluntad y recuperas todo el terreno perdido. Hoy tu carisma y tu capacidad de relacionarte con los demás, Acuario, están aún más agudizados que a diario. Si tienes un trabajo de cara al público vas a meterte a la clientela en el bolsillo. Y si se trata de ventas puedes lograr una caja astronómica porque nadie te sabrá decir que no. Te espera un gran día en términos generales porque tanto si eres de las que trabaja como si tienes el día libre tendrás donde elegir entre los planes que te saldrán. A nivel sentimental, Acuario, quizá hoy estés un poco rayada porque te empieza a interesar alguien que no podías ni imaginarte. Le encuentras interesante pero su físico no responde a los cánones que tenías en tu mente. Aprecia a diario a las personas por su interior, por su carácter y por sus valores, algo mucho más importante que el aspecto físico. Predicción deja para hoy domingo la mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo y también de fuego, particularmente sagitario. La relación más tensa, puede surgir con un nativo de Tauro. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego y en especial con el signo sagitario. Si estás soltero o soltera, se abre un camino nuevo en tu vida sentimental que te acercará al corazón de quien menos piensas. Hola Piscis. La luna está en tránsito desde Tauro hacia Géminis. Los planetas Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este domingo te sientes nuevo, joven y rejuvenecido porque las noticias que te están llegando son muy buenas y esto pone una nota de alegría en los problemas que puedes haber tenido en tu vida sentimental en días pasados, Pisciano. No es conveniente apresurar nada que pueda hacerse después y en este día lo más importante es que lo disfrutes a todo tren, como corresponde a la naturaleza de tu signo. Una visita inesperada acentúa tu buena disposición y te ayuda a manifestar tus excelentes cualidades de anfitrión. Los aspectos de Venus, planeta del amor, directo, te inspiran a proyectarte en algo que hasta ahora habías considerado atrevido o fuera de tus posibilidades lo lograrás, Pisces. Buenas noticias en tu horizonte amoroso. Separaciones temporales terminan y hay alegría en tu vida. Goza todo plenamente porque las circunstancias que te envuelven en este domingo son muy prometedoras para el amor. En tu familia o en tu círculo de amigos más íntimos, Pisces, hoy podrían echarte en cara que últimamente estás desaparecida y razón no les falta porque quizá has faltado a algún acontecimiento importante. Estás absorbida a diario por el trabajo y descuidas lo demás. No subvalores las relaciones personales porque tienen muchísima importancia. Hoy procura compensarles por estas ausencias y reflexionas sobre ello. En el amor, Pisces, si estás en una relación desde hace tiempo, quizá no te sientas tan feliz como te las prometías. Añoras la etapa del enamoramiento, te gustaría sentir a diario las mismas emociones, pero así es el curso natural de la vida. Ahora, si vuestros sentimientos son sólidos, deberías tener otros alicientes. Si sigues encontrar otras ilusiones es que quizá no es la persona con quien quieres compartir tus días. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua sobre todo cáncer. La relación más tensa, tiende a ser con Sagitario y Aries. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, durante esta semana que está comenzando tendrás pruebas de la amistad de quien vale la pena y está considerándote para algo más que un amigo. Gracias por ver el video.